...y en otras votaciones. Ahora entramos en mis favoritos. Estos sí que... Estos sí que a mí son lo más de lo más. Los coracosis. Coracosis basa y coracosis negra. Uno sobre 50 centímetros y otro sobre 35. Son de Madagascar. Estos son las tres, la especie nominal, coracosis basa basa, druhardi y comorensis. Esto para mí, cuando a veces me vienen por casa y ven los pájaros, yo los vi en casa de Antonio. La primera vez que los vi le chupé los barrotes todos de la jaula. La segunda se los volví a chupar y la tercera me mandó un transportín con una pareja. Porque si no, se los volví a chupar. Para mí es un pájaro espectacular. Es de los menos evolucionados en loros. Es un pájaro negro. Cambia de color sin cambiar la pluma. 15, 20 días, un mes, el pájaro pasa de negro a negro grisáceo. De grisáceo a marrón. El color del pico pasa de negro a blanco según la intensidad del celo. A mí me da gracia porque cuando va andando dicen que es como una codorniz. Volando parece un ave de cetrería la forma de las alas. Y es un loro. Esta es la parte, para mí, más interesante en este tema. Este es uno de los pájaros que tiene... Es el único, que yo sepa, el único, ¿no? El único que tiene los órganos reproductores que le salen al exterior. Es decir, la hembra saca parte escroto. Los órganos... Vamos, que le sale todo para afuera. El macho exactamente igual. Para que veáis, esto sería la bolsa de una hembra. El órgano reproductor que lo tiene casi colgando hacia afuera. Esta foto es una foto mía. Creo que hay muy poquitas fotos así. Estaba el basa, estaba como está ahí en la primera foto. Se pone en la tela, le sale el órgano reproductor hacia abajo, como si fuese una gota de agua, va cayendo. Conforme cae, se abre, como si fuera una rosa. Yo sentado a 20 centímetros viendo el pájaro y estaba alucinado. Luego me pongo a quitarle fotos. Y claro, la hembra quería salir. Quedó enganchada en la tela metálica, que es de dos por dos. Es decir, le cae el órgano reproductor hacia afuera, se abre como una rosa impresionante. A mí ya me gustaban, pero eso ya... Y el macho es como el del guasa. Exterior y prominente. Claro, en época de celo, en pleno celo, una hembra que con los órganos reproductores todos hacia afuera. Pelada, porque le cae la pluma de la cabeza. Una máquina de matar, porque es una máquina que va detrás del macho que lo acosa. En los BASA se está utilizando, Tony Silva fue uno de los primeros que empezó a utilizar, dos machos, tres machos con una hembra. Al primero lo canea, el segundo lo alimenta, y el tercero es el SESI, que se la pasa por la piedra. En muchos de los casos. Las hembras son extremadamente agresivas. Extremadamente agresivas. Casi como el ser humano cuando el marido llega a las tres de la mañana a casa. Pero vamos, con toda la razón. Este es como se ponen las hembras en celo. Peladas. Órganos reproductores hacia afuera. Pico blanco. Y aquí, perdón, aquí os traigo un vídeo del cortejo. Ahora. Este es el cortejo de un BASA. Para mí es espectacular. Cuando los veo allí en casa, yo me siento a fumar un pitillo o tres o cinco y a verlos. Este es el cortejo de los BASA. Es la hembra la que está dando de comer al macho. La hembra es la que incita al macho. Ahora es el macho el que da de comer a la hembra. Pero el baile de los cuellos, cuando empiezan a girar con los cuellos, esto es una pasada. Puedes estar a tres centímetros o a un metro y cuando ellos están a su bola, ni ven pa' ti. Vale. La forma en que tienen de darse de comer. Ni impetud. Lo que os decía de los cuellos. Esto yo tengo tres mil vídeos, ¿sí? Porque me siento. A ver, pa' ellos, si en cinco minutos están, ¿sí? Es echarle comida y etc. Eso sí, nunca quité ninguno, ¿eh? Y ahora vais a ver lo que es la cópula de unos BASA. A pesar de que no hay niños pequeños, no hay ningún problema, es impresionante que unos BASA, unos loros, que puedan tener los órganos reproductores así hacia afuera y que copulen de esa manera. Y catorce veces en una tarde. Algunos pensaréis quién fuera BASA. Sin fumar un pitillo, ni cerveza, ni nada. Aquí tenéis hembra a la izquierda, macho a la derecha. Órganos reproductores del macho como el del negro del guasá. Claro, todo esto, este tipo de pájaros, si vos dedicáis a criar este tipo de pájaros, tenéis que prohibir la entrada a la parienta, porque después todos son comparaciones. Y claro, ni está uno para ser un negro del guasá ni los BASA. La incubación dura 17-19 días. Las crías, cuello muy alargado y nacen con protuberancias en los picos que, vamos, es fijo, son como si fuesen fluorescentes y es al estar incubando en un nido muy profundo para que se vea bien. Tenemos un compañero aquí, no sé dónde está, una máquina, mi ídolo, él y el hermano, dos años llevan consiguiendo criar BASAS. Los míos solo se lo pasan de puta madre durante tres meses. A 14-15 veces por la tarde, todas las tardes y por la mañana no lo veo que no estoy, los de ellos crían, los míos se lo pasan en gran... rarezas. Aquí tenéis una rareza. Basas completamente, o sea, parcialmente blancos. Esto es una mentira. Este pájaro es mío. Estuve desparasitando los pájaros y no sé por qué este pájaro empezó a coger plumas blancas, plumas blancas, plumas blancas y me quedó blanco. Claro, este pájaro vendido sería una pasta. A los seis meses cuando muda ya no es tanta pasta y a lo mejor perdiste un amigo. Coracosis nigra es el mismo ejemplar que vimos antes, mismo comportamiento, casi misma en Madagascar, mismas costumbres, pájaro más esterilizado, más pequeño. Volvemos a lo mismo. Si veis, las hembras órganos reproductores exteriores y la cópula lo mismo. Los míos no copulan. Esos ni copulan. Rareza en blanco. Este es uno que está en Madagascar suelto y es en blanco. Entonces, para ir concluyendo que ya vamos a tomar café y alguno ya estará despertando de la charla, simplemente decir como conclusión que muchas de las especies pasan indudablemente por la cría en cautividad y estudio de los mismos en muchos casos repoblación controlada de ejemplares en libertad. Es decir, lo que se estaba haciendo antiguamente con importar pájaros, tener pájaros de África que valían 10 euros, nadie le daba importancia y hoy sí se le está dando a ese tipo de pájaros. Eso tenemos que dedicarnos más a criar y menos a pensar en importaciones que ya no se pueden hacer